Pues bien chicos, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de informática del día de hoy. Vamos a comenzar nuestra sesión haciendo nuestra respectiva oración y vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro venga a tu reino. Virgen Prudentísima María Madre de la Iglesia ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien chicos, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Permítanme les voy a compartir mi presentación para que ustedes puedan empezar a observar qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, ahí está el frente. Ya saben si tienen por ahí alguna falla o de plano no se escucha a lo mejor el video o empieza a fallar. Háganmelo saber para que corrijamos este error. Pues bien chicos, vamos a comenzar el día de hoy nuestra sesión hablando de lo que de nuestros aprendizajes esperados. Haciendo un poquito de recapitulación, de volver a checar esta parte de lo que vimos la semana pasada. Pues digo, vimos la parte de lo que es un algoritmo. Aprendimos a construir un algoritmo. Hablamos también de diagramas de flujo. Aprendimos a construir un diagrama de flujo, ¿sí? Y cerramos con la parte del concepto de pensamiento computacional. Hablamos también de la importancia de cuál es el objetivo de tener presente ese pensamiento computacional y por qué es tan importante trabajar de esa forma, de tal forma que nosotros podamos resolver problemas de una forma más estructurada, más formal, mejor organizada. Bien, pues el día de hoy nuestros aprendizajes esperados son elaborar o elaborar ustedes deberían de elaborar un diagrama de flujo usando adecuadamente los símbolos que represente un problema o una situación de la vida cotidiana. Por ejemplo, el camino a seguir para llegar a la escuela, cómo preparar el desayuno, etcétera. También debemos de debatir acerca de por qué no se debe de empezar a diseñar un algoritmo hasta no haber analizado detalladamente los problemas que se van a resolver. Bien, digo, dentro de lo que vamos a revisar ahorita, hay situaciones que incluso ya a partir de la semana pasada ya empezamos a trabajar, ya empezamos a revisar. Solamente es reafirmar y sobre todo que ustedes entiendan con más ejemplos qué es lo que se busca aprender en esta situación. Bien, pues vamos a comenzar el día de hoy planteando las preguntas que vamos a responder durante esta sesión. Bien, vamos a trabajar también con esta parte de la importancia de lo que es una prueba de escritorio. Vamos a analizar algunas, vamos a observar qué son, vamos a aprender a construirlas. Vamos a aprender por qué realizar una prueba de escritorio, cuál es la importancia, qué necesidad tendríamos de hacer una prueba de escritorio. Y sobre todo, cómo detectar fallas por medio de una prueba de escritorio. Básicamente, incluso alguna de las preguntas ya nos empiezan a contestar las anteriores. Bien, vamos a comenzar observando un video, ¿sí? Donde vamos a ver la parte de qué es una prueba de escritorio. Permítanme un momento, está teniendo una falla el video. Ahorita se los proyecto, permítanme. Aquí está, permítanme un momentito. Permítanme un momento, está teniendo una prueba de escritorio. Permítanme un momento, porque está presentando aquí una falla. bien, ya está, permítanme un momentito, les comparto mi pantalla ahí está, en caso de que no escuchen el sonido me avisen, digo el sonido es ambiente nada más, pero aquí va la, la, ¿cómo se llama?, el video que vamos a observar, ¿sale?, adelante y 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 Gracias. 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 Vamos a analizar el diagrama de flujo, por ahí les recomiendo que tengan su libreta o lo que necesiten de la clase para tener su tablita de símbolos de diagrama de flujo, ¿sí? En este caso vamos a hablar del primer símbolo, que es el rectángulo con las esquinas redondeadas, ¿sí? O en este caso el símbolo de inicio o salida o fin, perdón, inicio o fin, que se identifica por la palabra inicio. Recuerden que el romboide significa datos de entrada. En este caso vamos a tener dos datos de entrada, una variable llamada num1 y otra variable llamada num2. Aquí quiero aclarar que esta parte de las variables deben de darse o se les debe de dar el mismo tratamiento de una variable matemática tal y como lo han practicado en su materia de matemáticas, ¿vale? La redundancia, ¿sí? Que ustedes utilizan variables de tipo x, y, z, etc., ¿no? En este caso, en la computación, las variables se tratan de la misma forma que en matemáticas, simplemente que aquí los nombres sí varían. En este caso, aquí las variables pueden tener nombres diferentes a las letras que utilizamos del alfabeto, ¿sí? Y lo vemos aquí prácticamente en este ejercicio, donde las variables tienen el nombre de num1 y num2, pero, repito, se les da el mismo tratamiento de las variables matemáticas. Bien, entonces tenemos dos variables, ¿sí? Ya se supone que con estos símbolos estamos recibiendo estos mensajes, o en este caso, recibiendo el dato que el usuario o el diagrama de flujo está por introducir. Bien, ya que tenemos estos dos valores, procedemos al siguiente símbolo, que es el de decisión. Recuerden que el rombo es una decisión, y la decisión siempre se basa en preguntas o comparativas, y en este caso, lo que vamos a hacer es comparar num1 o el valor que tiene num1 es mayor al valor que trae num2. Si es así, nos vamos por el camino del lado izquierdo, si es así, vamos a mandar un mensaje en pantalla que nos presente el símbolo, o más bien, perdón, el valor que contiene la variable num1. Si es no, nos vamos por el camino de la izquierda y representa, o más bien vamos a mandar un mensaje, o vamos a imprimir en pantalla el valor de num2. Y llegamos a nuestro símbolo de fin. Bien, ahora vamos a revisar pruebas de escritorio, como las debieron haber hecho ustedes, de tal forma que comprobemos si el diagrama de flujo cumple con la solución del problema que se planteó. Bien, recuerden que en el video, o como lo vimos en el video, debemos de hacer una tablita con todas las variables, o con todos los campos de variables, para ir representando cada solución o cada resultado que va arrojando. ¿Ok? Bien, volvemos a leer nuestro diagrama de flujo, comenzamos con el inicio. Encontramos que debemos de leer una variable num1. En este caso, la primera prueba de escritorio representa el segundo, o la segunda fila de mi tabla. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar como primer número, o como primer valor, en num1, que se va a leer, es 5. ¿Sale? Continuamos con la línea de flujo, y dice que tenemos que leer otra variable llamada num2, y ahí se tiene que guardar un número que yo meta desde teclado. En este caso, como ejemplo, voy a meter el 7. ¿Vale? Continúo con mi flujo de datos, ¿sí? Y llego a la decisión, donde dice que num1 es mayor que num2, pregunta, ¿sí? En este caso sustituyo los valores. Num1 vale 5, num2 vale 7. Pregunto, ¿5 es mayor que 7? La respuesta es no, por lo tanto me voy a ir del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es no. ¿Qué voy a arrojar como resultado? Num2, que en este caso vale 7. Por lo tanto, mi diagrama de flujo, por ese lado, sí está resolviendo el problema. ¿Por qué? Porque estoy enviando en pantalla el mensaje del número que es mayor de ambos números. ¿Ok? Bien, ahí termina mi diagrama de flujo. Pero como tengo otra posible, otro posible método de solución, como tengo una decisión, tengo dos caminos, tengo dos posibles soluciones, necesito hacer una prueba de escritorio que también ampare el otro camino y veamos que realmente se soluciona el problema de manera correcta por el otro lado. ¿Vale? Volvemos a comenzar a leer nuestro diagrama de flujo y introducimos el primer número, o perdón, el primer dato que se va a guardar en la variable num1 según nuestro símbolo del romboide, que es una entrada. Por lo tanto, voy a colocar un 9. Continúo con el flujo de datos y ahora necesito meter un número o un dato que se guarde en la variable num2. Ya que tengo esta parte, llego a la decisión y sustituyo 9 mayor que 1. Sí, por lo tanto, ahora le doy por el camino del lado derecho y veo que se tiene que mandar un mensaje en pantalla con el valor de el num1. Ok, en este caso sería 9, por lo tanto, también verificamos que nuestra solución se cumple y resuelve de manera correcta el planteamiento del problema. Chicos, dudas hasta acá. Sí queda claro lo que les estoy explicando. Sí queda claro para qué me sirve una prueba de escritorio y cómo leer un diagrama de flujo de manera correcta. Sí queda claro. Si no, adelante pueden hacer sus preguntas correspondientes. ¿Dudas? Yo no tengo dudas. ¿Todo bien? No, no hay dudas, profe. Muy bien. No, profe. Muchísimas gracias. No, profe. Bien, gracias. Digo, en la medida de la oposición, o más bien en la medida de que vayamos avanzando nosotros, pues obviamente vamos a ir aumentando la dificultad de los diagramas de flujo, pero es muy, muy, muy importante que ustedes aprendan qué significa cada símbolo y sobre todo que aprendan a utilizarlo de manera correcta, ¿sí? Porque luego tenemos la problemática de que utilizamos símbolos que no corresponden, ¿sí? Símbolos que no corresponden a la situación que queremos expresar. Por eso vean que es muy importante que ustedes entiendan qué significa cada símbolo de los diagramas de flujo y dónde utilizarlo. Bien, pues vamos a hablar de un segundo ejemplo, ¿sí? Donde no voy a colocar lo que es un planteamiento del problema total, no porque esté mal ni porque podamos hacer esto, porque digo, posteriormente vamos a hablar de la importancia de tener o de analizar perfectamente bien el planteamiento del problema, sino porque también nos sirve como ejercicio de tal forma que ustedes puedan, a partir de un diagrama de flujo, aprender a leerlo de manera correcta y que podamos, en este caso, nosotros generar el planteamiento del problema a partir de un diagrama de flujo, ¿sale? Entonces, este ejercicio no lleva a planteamiento del problema, repito, no porque esté mal, sino porque debemos de aprender a leer un diagrama de flujo única y exclusivamente con sus símbolos, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar a leerlo de tal forma que identifiquemos qué es lo que hace cada símbolo de diagrama de flujo, ¿ok? Comenzamos con el inicio, digo, ese símbolo ya no debe de haber ningún problema, siempre se presenta tanto al inicio como al final para marcar, valga la redundancia, el inicio y el fin de nuestro diagrama de flujo, ¿bien? Ahora, encontramos un símbolo del romboide donde yo puedo, o más bien, donde yo debo de entender que se va a leer tres variables o tres datos, en este caso, uno que se va a ir a guardar a la variable A, otro que se va a guardar en la variable B, perdón, y otro que se va a guardar en la variable C, ¿ok? Teniendo estos tres datos, continúo con mi flujo de datos y hago, o más bien, encuentro un símbolo de rombo, que es una comparativa. Nótese aquí, jóvenes, que tengo una doble condición, donde pregunto A mayor que B y A mayor que C. También quiero aclarar que cuando se utiliza el operador lógico, digo, ya hablaremos un poquito más adelante de los operadores lógicos, el operador lógico I, o la Y, o la letra Y, como ustedes la conocen, ¿sí? Si yo encuentro este operador lógico, para que yo pueda tomar el camino del sí, ambas condiciones se deben de cumplir. Con que una de las dos condiciones no se cumpla, ¿sí? Yo debo de tomar el camino del no. ¿Bien? Entonces, vamos analizando cada camino. Si ambas condiciones se cumplen, me doy por el camino del sí y mando a imprimir un mensaje en pantalla que dice A es el mayor. De lo contrario, me voy por el lado izquierdo y vuelvo a encontrar un símbolo de decisión. Ahora pregunto B mayor que A y B mayor que C. Si ambas condiciones se cumplen, significa que voy a darle por el camino del sí y voy a encontrar un símbolo, perdón, una figura de diagrama de flujo que significa impresión en pantalla que dice B es el mayor. De lo contrario, si alguna de las dos condiciones o las dos condiciones no se cumplen, debo darle por el camino del no y dice que debo de imprimir un mensaje que dice C es el mayor. Termino mi diagrama de flujo, ¿vale? Así es como se lee un diagrama de flujo, ¿ok? Bien, ahora vamos a hacer nuestra prueba de escritorio dando valores, así digo, al azar valores que nos van a permitir ver cómo es el funcionamiento del problema, ¿sale? Bien, voy a iniciar mi diagrama de flujo. Dice que voy a recibir tres datos, uno que se va a guardar en A, otro en B y otro en C, ¿sale? Para este ejemplo de diagrama de flujo, voy a colocar 9, 5 y 8, ¿ok? Llego a mi símbolo de decisión y pregunto A mayor que B y A mayor que C. Lo único que tengo que hacer es la sustitución. Pregunto 9 mayor que 5 y 9 mayor que 8. Sí, ¿por qué? Porque ambas condiciones se cumplen, por lo tanto le tengo que dar por el lado derecho y arrojo como resultado que A es el mayor. En este caso sustituyo y digo 9 es el mayor, ¿vale? Vamos por los otros dos casos, ¿sí? 5, voy a tomar tres valores, 5, 7 y 2. Sustituyo para hacer mi comparativa y pregunto, 5 es mayor que 7 y 5 es mayor que 2. En una de las condiciones, en la primera, 5 no es mayor que 7. Y recuerden que habíamos comentado que en este caso necesito que las dos condiciones sean verdad para darle por el lado derecho. En este caso, como una de las condiciones no es verdadera, ¿sí? Me voy por el lado izquierdo, continúo con mi flujo de datos y encuentro otra decisión y pregunto. Bueno, primeramente sustituyo y pregunto, 5, perdón, 7 es mayor que 5 y 7 es mayor que 2, ¿sí? En este caso, sí y sí, ¿no? Porque ambas condiciones se cumplen, 7 es mayor que 5 y 7 es mayor que 2, ¿ok? Por lo tanto, me voy por el camino del sí y encuentro un símbolo que dice que, te voy a arrojar un resultado que dice B es el mayor, sustituyo y digo 7 es el mayor, ¿ok? Vamos por el último caso. Nuevamente, inicio mi diagrama de flujo y coloco tres valores, 6, 4 y 8, ¿ok? Pregunto y sustituyo primero y pregunto, 6 es mayor que 4 y 6 es mayor que 8, sí y no. Perdón, ahí tiene un errorcito la prueba de escritorio, debe de haber sido sí y no, porque 6 sí es mayor que 4, pero 6 no es mayor que 8. Por lo tanto, como no, como el diagrama de flujo, perdón, más bien, como el resultado que está arrojando es sí y no, me tengo que ir por el lado del no, ¿vale? Ahí está ya corregido el errorcito para que ya lo vean de manera correcta, ¿sí? Me tengo que ir por el lado del no porque una de las condiciones no se cumple, ¿ok? Entonces, continúo con mi flujo de datos y encuentro otra decisión, sustituyo y ahora digo, 4 es mayor que 6 y 4 es mayor que 8, no y no, ¿sale? Porque 4 no es mayor que ninguno de los dos y acuérdense que habíamos hablado también de que si ambas condiciones eran negativas o la respuesta era no, me debía de ir por el camino del no. En este caso, me voy por el camino del no y encuentro un valor, más bien, perdón, un símbolo de diagrama de flujo que me dice que debo de imprimir un mensaje que dice C es el mayor, sustituyo y digo, el mensaje debe decir 8 es el mayor, ¿sale? Muy bien, digo, ya revisando todo el diagrama de flujo, la lectura que hicimos y revisando la prueba de escritorio, pues es de fácil identificar que nuestro diagrama de flujo, lo que hace o el problema que resuelve es que toma 3 números, ¿sí? 3 números solicitados al usuario y lo que hace es comparar estos 3 números y determinar cuál es el mayor, ¿sale? Bueno, hasta aquí alguna duda, digo, podemos observar que la prueba de escritorio, aparte de verificar o ayudarnos a comprobar que el diagrama de flujo resuelve de manera correcta un problema, también nos sirve para identificar perfectamente bien el planteamiento del problema que se está resolviendo. Aquí lo hicimos sin necesidad de tener un enunciado como tal, ¿sí? Pero también nos ayuda a comprobar que el resultado es el correcto, ¿sale? Quiero aclarar también aquí que si ustedes vieron el ejercicio anterior, tenemos aquí en la parte del rombo, solo tenemos una condición. En este segundo ejemplo, ¿sí? Tenemos una doble condición. Ahora, no es necesario que en todos los problemas debamos de tener una doble condición. Esto se determina con el análisis del problema que ustedes realicen. Aquí, si ustedes hubieran tenido una, digamoslo así, un planteamiento del problema como tal, con un enunciado, seguramente en el análisis debieron de haber determinado que necesitaban una doble condición para evitar hacer más largo su diagrama de flujo, ¿sale? Entonces, quiero aclarar esa parte. No es necesario tener dobles condiciones, solo se aplican cuando la solución del problema requiera dicha solución, ¿ok? O dicha aplicación de dobles condiciones, ¿vale? Dudas hasta acá. ¿Sí queda perfectamente claro la lectura de este diagrama de flujo, la aplicación de la prueba de escritorio y la explicación de las dobles condiciones? ¿Sí queda claro todo esto, chicos? Queda claro. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Muy bien. Bien, chicos. Pero hasta aquí, digo, hemos trabajado con diagramas de flujo, con algoritmos, con pruebas de escritorio, etcétera. Ahora, debemos de responder esta pregunta. ¿Por qué no debemos de empezar a diseñar un algoritmo o diagrama de flujo hasta analizar el problema a fondo? ¿Sí? A ver, vamos a ver al azar. Gael, ¿te sirve tu micrófono? Bueno, bueno, Gael. ¿No? Bien. A ver. Leonardo, ¿tu micrófono sirve? ¿Te escucho? Bueno, gracias, Gael. ¿Tu micrófono te sirve, Leonardo? ¿No? Bien. ¿Fernando? Mandy. Buenos días. Perdón que te moleste. Este, tú, según tu opinión y por lo poco que has observado de lo que hemos revisado en nuestros diagramas de flujo, ¿tú por qué crees que no debemos de empezar a diseñar un algoritmo o un diagrama de flujo hasta analizar el problema a fondo? ¿A ti qué se te ocurre que podría aplicar en esta situación? Pues, primero se debe de analizar porque debes de ver qué problema tienes enfrente. Luego de que lo hayas analizado, puedes representarlo, ya sea en un algoritmo o un diagrama de flujo. Ok. Pero primero debes de analizar lo que vas a... ¿A solucionar? Ajá. Ok. Diagrama de flujo. ¿Sale? Ok, ahí voy escribiendo sus respuestas para que lleguemos a un análisis en conjunto. A ver, vamos a ver. Alexander, tu micró... Gracias, este, perdón, Fernando. Alexander, ¿tu micrófono? ¿Sí? ¿Te sirve? ¿No? Híjoles, mágicamente todos los micrófonos se descompusieron, ¿no? Alexis, tu micrófono. Buenos días. ¿No? También se le descompuso el micrófono. Daniel Trejo, su micrófono, ¿sirve? No, tampoco, se durmió. Emilio, ¿tu micrófono sirve? ¿No? Todos se les descompuso su micrófono. Bien, pues vamos a continuar. Dentro de lo que acaba de decir su compañero Fernando, pues es parte de lo que menciona es exactamente la respuesta correcta. ¿Por qué no debemos de empezar a diseñar un algoritmo o un diagrama de flujo hasta analizar el problema a fondo? ¿Sí? Porque lo que debemos de hacer primero es realizar un análisis a fondo para evitar errores a la hora de representar un diagrama de flujo. Sobre todo, ¿por qué? Porque debemos de identificar palabras clave. ¿Sí? Sobre todo, este, identificar número de entradas. Entradas, perdón por la autografía. Número de entradas, ¿sí? Entradas. Posibles, posible número, porque también ese es hasta el final, lo podemos ir determinando hasta el final. Posible número de soluciones, soluciones o resultados. Y también podemos identificar posibles situaciones de decisión, decisión y sobre todo también caminos a tomar, ¿no? Todo esto que les estoy mencionando, chicos, es una situación que debemos de considerar siempre antes de empezar a diseñar un algoritmo o empezar a dibujar un diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros identifiquemos cuál es el problema que yo voy a resolver, cuáles van a ser las entradas y las posibles salidas, ¿sí? Yo entonces puedo diseñarlo. Una vez que yo termino de diseñar mi diagrama de flujo, inmediatamente después yo debo de proceder a aplicar, sobre todo, y eso es muy importante, una prueba de escritorio, ¿sí? Porque esta prueba de escritorio lo que nos permite es, y ya lo vimos anteriormente, identificar que nuestro diagrama de flujo, ¿sí? Soluciona el problema de manera correcta. Recuerden que la computación no tiene ambigüedades. ¿Qué significa esto? Que no debe de haber cosas o cabos sueltos, no debe de haber indecisiones, no debe de haber soluciones a medias. Por lo tanto, si la prueba de escritorio no es exitosa al 100%, debemos de regresar al diseño de nuestro diagrama de flujo para corregir cualquier posible solución, o cualquier posible mal procedimiento, de tal forma que la prueba de escritorio que se aplique siempre al 100% resuelva, ¿sí? El problema que se planteó, ¿bien? Chicos, dudas hasta acá de por qué yo debo de, primero, hacer un análisis profundo del planteamiento del problema antes de proceder a realizar un diagrama de flujo. ¿Sí queda claro, chavos? Sí, profesor. Muy bien. Gracias. 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 Bien, entonces, digo, ya para ir cerrando nuestra sesión, se les va a quedar como actividad el siguiente planteamiento para que ustedes diseñen un diagrama de flujo y sus respectivas pruebas de escritorio para verificar que su diagrama de flujo que están diseñando está correcto. ¿Sale? Dice, un almacén de ropa tiene una promoción. A todos los trajes que tienen un precio superior a $2,500 se les aplicará un descuento de 15%. A todos los demás se les aplicará solo el 8%. Ustedes deben realizar un algoritmo para determinar el precio final que debe de pagar una persona por comprar un traje y de cuánto es el descuento que obtendrá. ¿Sale? Además, deberán incluir una corrida de escritorio o prueba de escritorio, como le quieran llamar, con al menos dos ejemplos que muestren que el diagrama de flujo cumple con la solución del problema planteado. ¿Sale? La herramienta de diseño es libre. Ya saben, digo, yo les recomiendo el editor de texto que contiene ya los símbolos de diagrama de flujo y la entrega, pues, es por cualquiera de nuestras plataformas que tenemos habilitadas para la entrega de tareas. ¿Sale, chicos? Chicos, dudas con el planteamiento del problema, ¿sí queda claro lo que se les está planteando como problema? Sí. Bien. Pues, chicos, digo, si no tienen más dudas de lo que acabamos de revisar, no tienen más dudas de su actividad que queda pendiente para esta semana, pues, digo, no me queda más que, pues, darle las gracias por asistir a nuestra sesión. Vamos a cerrar nuestra sesión haciendo nuestra oración, dando gracias a Dios por haber estado en esta clase. ¿Sale, chicos? Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey Nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.